Chica de flow El rolo que canta Así fue Crecí en un barrio de Bogotá llamado Codito Lleno de delincuencia, marihuana y perico Y lo he dicho, en una selva de cemento Eres fiera o eres bicho Pese a las circunstancias, caí en buenas manos Sin duda la influencia te hace bueno, te hace malo Pero todo lo fue bueno, lo que allá se vivió Me convirtí en un hombre vípido Dios quiere calientes, el diablo fríos Pero yo soy tibio, tibio Veo la realidad, aunque no siempre fue así Ya sabes, la inmadurez te hace ver sin claridad Sí, aquellos que conmigo crecieron Jocando a las escondidas Algunos de ellos se esconden en verdad de la policía Los otros se esconden para meterse una dosis de lo que sea He visto morir o escuchado la noticia De aquellos conocidos a los que una vez Le estreché la mano con una sonrisa Pero a pesar de todo allí crecí Con una vista hermosa de noche Que ningún adinerado con penthouse conoce Pero a pesar de todo allí crecí Con una vista hermosa de noche Que ningún adinerado con penthouse conoce Con tanta pelea y tristezas que me forjó carácter Y gracias a eso no le temo a la muerte Del codito soy, me conocen a mí No porque fuera malo, sino que allí viví Del codito soy, me conocen a mí No porque fuera malo, sino que allí viví Del codito soy, del codito fui Y así seré, papá Yeah, 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 yeah Yo, oh, oh Ticay, bro, oh, 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 oh Sí, yeah Claro, veo la realidad Así es Aunque no siempre fue así Ya sabes, la inmadurez hace ver sin claridad, sí Aquellos que conmigo crecieron jugando a la escondida Algunos de ellos se esconden en verdad de la policía Los otros se esconden para meterse una dosis de lo que sea Así es He visto morir o escuchado la noticia De aquellos conocidos a los que una vez Le estreché la mano con una sonrisa Del codito soy, me conocen a mí